¡Feliz 1996! Mañana voy pa' la loma, mañana voy pa' la loma, a pedir las manos de ella. Yo sé que sus padres saben, sus madres también no saben, que estoy interesado en ella. Mañana cuando amanezca, hasta que el sol se levante, yo la voy a sorprender. Voy a llenar su casita, de la otra mi margarita y de todo mi querer. Y voy a llevar mi vieja, porque estoy interesado en pedir las manos de ella. Y voy a llevar mi vieja, porque estoy interesado en pedir las manos de ella. Y voy a llevar mi vieja, porque estoy interesado en pedir las manos de ella. Y voy a llevar mi vieja, porque estoy interesado en pedir las manos de ella. A mí no me importa casarme en el monedón. En el medio del tronco, en medio de la parcela, en medio del capital. O en medio de la pradera, a mí no me importa casarme en el monedón. A mí no me importa casarme en el monedón. En el medio del tronco, en medio de la parcela. En medio del capital, o en medio de la pradera. Y en un pilón majaré, las flores y las estrellas, y así quedarán unidos el amor de ella. Y en un pilón majaré, las flores y las estrellas, y así quedarán unidos el amor de ella. Y es que a mí no me importa casarme en el monedón. A mí no me importa casarme en el monedón. En el medio del tronco, en medio de la parcela. En medio del capital, o en medio de la pradera. A mí no me importa casarme en el monedón. A mí no me importa casarme en el monedón. En el medio del tronco, en medio de la parcela. En medio del capital, o en medio de la pradera. Y así es como se chapea. Y en el tibao. ¡Feliz 1996! Los deseos de la dinámica color-visión. Y los sudores. Como María, amada mía. ¡Inféntate algo de ella! El pasito de coche, el pasito de coche. De coche, de coche, de coche, de coche. Y Silvio, mira, ya está. Él no le importa casarme en el monedón. A mí no me importa casarme en el monedón. A mí no me importa casarme en el monedón. En medio del tronco, en medio de la parcela. En medio del capital, o en medio de la pradera. ¡Feliz Navidad! ¡Famosos! ¡El año nuevo! ¡Feliz Navidad, Jerry! ¡Vamos! ¡Viva la distinción y sufriente! ¡Ay, María! ¡Tú sabes! Y los sudores, como María, Amada mía, Inventa de años, ¡Feliz Navidad! ¡Ay, María! ¡El pasito de coche! ¡El pasito de coche! ¡De coche! ¡De coche! ¡De coche! ¡You better be! ¡Ajayna! ¡Marucha! 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 Gracias.